8. 8. 9. 9. ¿Tú te tiras fotos? La banda. 9. 10. 10. 10. Westin, Chapey Center. 11. 12. 14. 14. 15. 16. No te imaginas cuando yo venía acá a trabajar, desde la casa a acá. No tanto venir, ya uno salir cansado de aquí, porque esta es la 25, allá en la 21 tenía que hacer la derecha, entonces ya para atrás, salir aquí para coger la 36 para bajar para allá. Lejos, ¿eh? Sí. Es lo que tú dices, no el venir con la fleca, sino el litro. Y entonces era horario que salía todo el mundo, y entonces con el cansancio que uno venía, entonces todo ese camino hasta allá estaba casa. Mira, por ahí está, por ahí. Y después al final otra derecha, que no encontramos la otra vez. Sí. Sí. Porque han ido cambiando eso. No. 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 No.